Buenos días amigos hoy nos toca hacer un poquito de abdominales y de pilates con mancuernas antes de desayunar y me tengo que apurar porque aparentemente vienen por mí en como 20 minutos y eso quiere decir que cuando llegue me voy a estar bañando así que rápido 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 y 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 ¡Gracias! 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 Una rica ensaladita con espinaca, jitomate, ajonjolí, nueces, nopales, betabel, cebolla, comino, salsa de soya y creo que eso es todo. Está bien bueno. ¡Gracias! ¡Equipo listo! ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Gracias! 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 Camacita chula, ¿cómo estás? Por fin, después de un día larguísimo, de lo que pareció ser la reunión académica más tediosa y larga del año, ¡estamos en casa! ¡Ay, me muero de hambre! ¡Ven, pa' ver! ¡Eso! Ahora sí a comer. Me hice una ensalada muy parecida a la que me hice hace un par de días. Tienen nopal, betabel, perejil, aguacate, limón, salsa de soya. Creo que eso es todo. Acá tengo un poquito de frijoles, no refritos, sino... También tenemos aún intrusa. ¡Intrusa! No refritos, sino nada más machacados con salsita búfalo por encima, unas tostaditas horneadas. Y acá me hice igualmente horneado, papas con chicharos y zanahorias. Y de aderezo usé una salsa que hice yo de tofu con jitomate y mostaza. Y ahora sí ya voy a comer porque tengo mucha hambre. ¡Chau, chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!